¡Suscríbete! La pierde ahí, en el campo de Lanús, pero lejos de Aguerre Buen trabajo de Peña Biafor Presione, recupera a Boca la pelota Queda golpeado Pigal Todo balón, dice el árbitro Lanús, que tiene Alema, tiene buen juego aéreo, por lo menos en lo potencial Pero ha recibido cuatro goles ya La roba a Cavani Va saliendo Lanús Ya la cambian todas Buena pelota para Aguirre Aguirre, si te gusta, Aguirre Lleguía Sánchez Minio Peña Biaforé Buena pelota Viene Soler, Soler le pega al arco Sale X Fernández, quedó corto Graba Peña y Apore Va para De La Viga, la última De La Viga Tapó el arquero Aguirre Va Felipe La mete muy buena para De La Viga Va De La Viga Lo encara Figal De La Viga Mete esta buena ¡Gol! Del Loco Díaz ¡Gol! Todo pertenece a Sports Balón hacia atrás Peña Biaforé Pablo se queja Un golpe en la cara La pasada de X Fernández Que le pide disculpas Otra vez lo comieron a Hanson ahora Busca la pelota de X Pegó en el arco Loaiza Peña Biaforé Y volvía Loaiza Le queda a Watson Soler Insistía Peña Biaforé Garaba bien Campuzano Cavani Esta buena para Boca Pasa Medina Después hay infracción Sí Está calambrado Peña Biaforé Sí, sí Hace rato que Salomón viene diciendo Ojo Peña Biaforé Ojo No lo seguían Bueno Tenía razón Adentro Boggio Se prepara Y también Lo Se produce Un saludo